Bueno, tenemos aquí ya listo el dispositivo. Como nos muestra ya nos está dando imagen. Ya está funcionando. Podemos hacer selección de las diferentes menús, opciones. El problema que estaba presentando era que habían unos animales y estos crearon humedad y dañaron el circuito. Ya se hizo mantenimiento, limpieza completa y cambio de componentes. Está listo para pruebas en plan.